Ahora, entre cuarentenas y bajas ventas, la verdad es que locatarios de, por ejemplo, tradicionales barrios comerciales empiezan a denunciar que muchos de sus clientes tampoco están respetando las medidas sanitarias básicas en medio de esta pandemia. La experiencia se repite lamentablemente en distintas ciudades y se transforma en un preocupante posible foco de contagios. En pleno lunes por la mañana y a pesar de los constantes llamados de las autoridades a cumplir las medidas sanitarias, así lucen los principales barrios comerciales como Patronato y Franklin. Pero lamentablemente muchos comerciantes que no tienen conciencia de lo que estamos pasando no ocupan sus mascarillas, lamentablemente el distanciamiento social también no se respeta, también el mercado matadero también en un flujo de gente enorme el fin de semana. Situaciones como estas han llevado a que la región metropolitana concentre el 81% de los nuevos contagios en el país. Nuevas comunas y sectores se sumarán este martes en la noche a cuarentenas obligatorias, mientras que la mayoría de los locatarios se empeñan en cumplir y aplicar las normas de higiene. Hemos estado con guantes, mascarillas, no se permiten más de dos o tres personas, esas cosas usamos y esto para las manos. Otros golpeados por las bajas ventas son más flexibles a la hora de realizar protocolos sanitarios. ¿Hay algún tipo de restricción al ingreso? ¿Mira una mínimo, máximo? No, 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 no ha estado tan malo que paramos afuera a agarrar un poco de gente para que entre al local. Debido a las aglomeraciones fuera de las tiendas, se hace difícil que algunos clientes respeten las medidas sanitarias básicas, como el distanciamiento físico o incluso el uso de mascarillas. Nosotros nos cuidamos al 100, tratamos de atender al público lo más protegido, pero ellos vienen a comprar sin protección y eso nos da igual susto como vendedora y todo. Situación que se repite en la reapertura del mall de Talca, Rancagua y también en Viña del Mar, en el epicentro comercial de calle Valparaíso. Se ve mucho tránsito vehicular y personas circulando. Por lo menos nosotros tenemos lo que es el letrero para que la gente guarde distancia o esperen afuera, pero igual no quieren hacer caso, algunos se molestan, se van, no quieren hacer la fila. Vengo a la farmacia por necesidad y veo que están abriendo todos los negocios irresponsablemente. Hay mucha gente en la calle hoy día, particularmente hoy parece. Son todos estúpidos, mijita. Estúpidos porque no se cuidan. Mientras que en pleno centro de Santiago, estas dos sucursales tuvieron que cerrar sus cortinas por incumplir la norma sanitaria, al atender en plena cuarentena y no ser considerados un servicio de primera necesidad. Yo tengo que hacer trámites puntuales, entonces a mí me afecta. No vengo a pagar cuentas, no tengo cuentas, pero tengo otro tema, entonces igual es complicado. Vengo acá porque voy a quitar los seguros, porque online no se puede. El pago de las cuotas de las tarjetas de las tiendas no es un servicio básico, se está poniendo altamente en riesgo la salud de la población, por lo tanto en este momento esto deja de funcionar. Situación que generó más de algún problema en sus clientes, así barrios comerciales intentan implementar medidas sanitarias, mientras luchan por sobrevivir en medio de la pandemia del coronavirus.